Muy buenos días a todos y todas. Damos inicio a la audiencia número 14 del 181 periodo ordinario de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que lleva por título Situación de los Derechos Humanos en el Contexto de la Pandemia en Honduras. Soy Ulisa Mantilla Falcón, primera vicepresidenta de la Comisión Interamericana, y me acompaña el comisionado Joel Hernández, relator de país, así como el comisionado Estuardo Balón, relator sobre personas privadas de libertad y para la prevención y el combate a la tortura. Asimismo nos va a acompañar la Secretaria Ejecutiva Junta de Monitoreo, María Claudia Pulido. Quería avisar además que contamos con la participación de la señora Isabel Albaladejo Escribano, representante de DOACNUD en la oficina de Honduras, y además señalar que esta audiencia fue solicitada por el Centro de Estudios Legales y Sociales CELS y el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras, COFADE, a quienes saludo. Además saludo y agradezco la presencia de la ilustre representación del Estado. Antes de empezar, solo algunas precisiones, decirles que contamos con una herramienta digital en la plataforma que va a medir el tiempo de las partes, le vamos a pedir que estén atentos al tiempo de cada participante. Tenemos interpretación bilingüe y un subtitulado en el idioma de la audiencia. Además estas audiencias son transmitidas en vivo por las plataformas por Zoom, YouTube, Facebook y Twitter. Y quería recordar también que tengamos las cámaras encendidas y los micrófonos apagados a menos que estemos haciendo el uso de la palabra. Para empezar la audiencia, quiero explicar cómo va a ser el uso del tiempo. Vamos a iniciar en primer lugar con las participaciones de la sociedad civil por 20 minutos, luego el Estado hará uso de la palabra también por 20 minutos, luego pasaremos a la experta de Naciones Unidas Isabel Albaladejo, para luego seguir con las demás participaciones, incluyendo a la comisión y a los demás comentarios. Entonces, con eso dicho, agradeciendo nuevamente su presencia, iniciamos con la sociedad civil, por favor, por 20 minutos. Gracias. 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 No sé qué organización de la sociedad civil voy a empezar, por favor, para empezar con 20 minutos. ¿Berta? Empiezan. Muy buen día, gracias. Disculpen, hubo un error técnico. Tengo el gusto de saludar a la Honorable Comisión y a su representación. Muy buen día. Muy buen día a la representación oficial del Estado de Honduras. Este día me honro realmente en hacerme acompañar del CEL con la presencia de Luciana Pol y con Heidi Amaya, víctima de violaciones a sus derechos humanos, especialmente de tratos crueles degradantes e inhumanos. De igual manera, con Jaime Alvarado, hermano de Marvin Alvarado, víctima de asesinato su hermano por la Policía Militar de Orden Público en Omoa Cortés. Igual me honro acompañar a Adrián Argueta, hermano de Daniel Argueta, asesinado por la Policía Militar y la Fuerza Tigre. De igual manera, me acompaña a Maria Urcia, miembro del Cofade. Sin más preámbulo, yo quisiera decir y dejar constancia en esta sala que los derechos humanos no son ninguna ideología, simplemente son derechos universales. Y por tal razón es que nosotros acompañamos a las víctimas en búsqueda de justicia y máxime en estos tiempos, en el tiempo del COVID, cuando en Honduras se suspendieron las garantías constitucionales individuales de los y las ciudadanas. Hemos venido siendo víctimas de diferentes actuaciones que están reñidas con la ley, con la justicia y que pone en precario los derechos humanos. Para hacerles alguna pequeña, algún pequeño recuento de lo que hemos venido viviendo en nuestro país con la suspensión de las garantías, nosotros realmente la primera sorpresa que tuvimos como familiares de víctimas y como representar a las víctimas de la desaparición forzada es la nueva práctica de la desaparición forzada. Son 17 personas que tenemos en el marco de la suspensión de garantías que registramos y es un registro realmente muy puntual y desde lo que nosotros pudimos hacer en el confinamiento. 17 personas desaparecidas. Tenemos de igual manera un recuento de muertes como nunca antes se habían visto y como nunca antes se había incrementado y no hay justificación alguno y con el tema de las mujeres que han sido asesinadas durante durante este tiempo de confinamiento. 278 mujeres que lo que nosotros tenemos registro apenas han sido asesinadas durante el 2020 y en el 235 mujeres a lo que va de este año a la fecha. Masacres en el país desde la pandemia tenemos en el 2020 registradas 30 masacres y de lo que va este año 43 masacres. No hay una explicación realmente clara de lo que se vive cuando hemos vivido desde que se suspendieron las garantías las garantías constitucionales. Un país altamente militarizado y en todo el país. Y estos son algunos apretados resultados por temas y no digamos ya los asesinatos y las ejecuciones arbitrarias y sumarias que tenemos registradas que se han sucedido en todo el país a manos de la policía, a manos de la policía nacional, a manos de la policía militar, a manos de los militares y la respuesta que tenemos ha sido una respuesta de negación absoluta de justicia. Y comparecemos ahora con el caso especialmente de Rina Largueta porque ya hemos hecho todas las acciones legales en su caso y no hemos obtenido justicia. Convierten a las víctimas en victimarios y a los victimarios en víctimas. Esa es la modalidad que tenemos en nuestro país en los últimos tiempos. Por tal manera, creo que acudir a la Comisión Interamericana es para colocar el tema, para evitar nuevas prácticas de violaciones a los derechos humanos y la repetición de los delitos en el caso de los familiares que han buscado justicia y no hemos podido encontrar y de las víctimas sobrevivientes. Es impresionante cómo entonces nosotros podemos pensar que en nuestro país estamos viviendo un estado democrático de derecho y al final de cuentas podemos decirles y colocarles en esta mesa que, o en esta sala virtual, que la situación de derechos humanos en Honduras cada vez va deteriorándose aún más y tenemos profunda preocupación y eso a manera de solicitud, lo voy a dejar aquí establecido, es que la Comisión debe de interesarse en estos momentos por unas leyes y nuevas leyes que se han aprobado y discutido en el Congreso que están pronto para ser publicadas donde realmente todos los derechos avanzados en temas de derechos humanos los estamos y los vamos a perder si se convierte en ley y se llega a publicar así como se han aprobado en los últimos tiempos en el marco de la pandemia leyes que son blindajes en contra de la impunidad, o sea, a favor de la impunidad de ellos y en contra de la búsqueda de justicia que hemos iniciado desde hace mucho tiempo. Yo los dejo aquí porque no quiero quitar ni un minuto a las personas que van a participar y cedo mi palabra a Luciana del CEL. Muchas gracias Berta. Honorable Comisión, gracias por su presencia. El CEL se acompaña a nuestros hermanos de Cofade y a las víctimas en esta audiencia preocupados por la situación de derechos humanos en Honduras. Como ustedes saben, el COVID y la emergencia ha despertado un montón y variadas de respuestas por parte de los estados hay 110 estados en el mundo que han decretado estados de emergencia y desde un principio, tanto las Naciones Unidas como el Sistema de Protección Regional, alertaron sobre las posibles afectaciones de derechos que estas decisiones podían introducir, guiando a los estados en la implementación que se ajustara a estándares internacionales. Se advirtió que estas políticas no debían ser usadas para encubrir acciones represivas o para silenciar a defensores de derechos humanos u opositores. Pero hay varios aspectos en que la aplicación del estado de emergencia en Honduras no se ajustó a los estándares internacionales y a lo que explícitamente la Comisión recomendó a los estados en el principio de la pandemia. Por un lado, se verificaron en el país, como recién en número Berta, situaciones de discrecionalidad en las detenciones, uso abusivo de la fuerza tanto por parte de la policía como las fuerzas especiales y el ejército, como tendremos ocasión de escuchar hoy de primera mano de alguna de sus víctimas. Se suspendieron en un primer momento derechos como la libre expresión y el límite temporal de las detenciones, avanzando de manera innecesaria en la suspensión de garantías. Y aún después de restituir estos derechos, se verificaron ataques graves a periodistas en funciones en el que se dispararon proyectiles de gas lacrimógeno al cuerpo de los periodistas a corta distancia y en la parte superior de su torso. También se incumplió una recomendación fundamental de la SID en su resolución 1 barra 20, que era la de evaluar cuidadosamente el impacto de las medidas en grupos más vulnerables, previendo acciones positivas de protección cuando fuera necesario. La ausencia de este criterio en el caso de Honduras provocó enorme tensión social, dejando a sectores de la población en virtual desatención y sin acceso a medios de supervivencia. Se produjeron como consecuencia protestas sociales que fueron recibidas con represión violenta. En el marco de este tipo de hechos sucedió el caso de Cristian Espinosa, un artista de 26 años, agredido por policías antimotines el 15 de septiembre de 2020. Los agentes lo atacaron desde una tanqueta policial con chorros de agua que contenían un químico de color azul. La presión del agua le desprendió los párpados a Cristian y le arrancó los lagrimales. Hasta hoy tiene un daño en su visión de por vida. En medio de este tipo de situaciones, además, se llevó adelante la introducción de un nuevo código penal, que contiene disposiciones que afectan la libertad de reunión, pues significan de manera vaga, delitos como reuniones y manifestaciones ilícitas, asociación para delinquir, perturbación del orden y hasta asociación terrorista. Otro de los problemas que observamos, con enorme preocupación, es que tal como ya sucedió, luego de las represiones violentas de las protestas en 2017, las víctimas y sus familias encuentran enormes barreras para acceder a la justicia. La Comisión había caracterizado esta situación ya como de impunidad de carácter estructural en 2019, y advirtió que esto generaba la posibilidad de repetir y perpetuar violaciones a los derechos humanos, que es precisamente lo que estamos viendo hoy. Adicionalmente, y para cerrar, vemos con preocupación que el estado de emergencia ha sido el escenario de la profundización de la militarización de la seguridad en Honduras, justo cuando debía haberse cumplido el plan progresivo de desmilitarización recomendado por la SID en 2019. Las medidas tomadas por el gobierno, de alguna manera, responden a una lógica militar del manejo de la crisis, y esperamos que la audiencia de hoy dé el espacio para comenzar a revertir estas tendencias. Le quiero pasar ahora la palabra a Heidi Amaya Rubio, que nos contará su testimonio. Gracias. Gracias, buenos días nuevamente. Yo soy Heidi Amaya, víctima de abuso policial. El día 20 de mayo del 2020, en el marco de la pandemia, había restricciones para circular, circulábamos por el último dígito de nuestra tarjeta de identidad. Mi pueblo está militarizado y con redes policiales. Yo necesitaba hacer unos trámites bancarios, es por lo que le pedí a mi hermano Roberto que me acompañara, por dos motivos. El primero, por el control militarizado, que está totalmente militarizado el pueblo, y el segundo es por miedo al contagio del coronavirus, en ese momento. A una cuadra de nuestra casa está el primer retén. Al pueblo solo pueden entrar en ese momento las personas que ellos decidían quién ingresaba o por su número de dígito. En el primer retén se encuentran policías municipales, policías militares y policías nacionales. Explico por la situación, por qué mi hermano va sin ser el día de circular de él. Y ellos nos entienden y nos permiten ingresar al pueblo. Cuando luego que hago mis dos, luego que visité las dos agencias bancarias, justo en el centro del pueblo está la posta policial. Cuando vamos pasando, hay dos agentes de la policía y nos hacen una parada. Nosotros, pues respetuosamente a la ley y a ellos, nosotros nos detenemos y nos preguntan sus tarjetas de identidad y si andamos armados. Nosotros le decimos que no andamos armados. Cuando les trato de explicar que mi hermano anda solamente acompañándonos y que nos dejaron pasar el primer retén, no me dieron palabras, no solo lo bajaron agresivamente del vehículo, el vehículo quedó encendido. Cuando lo bajan agresivamente, yo les empiezo a preguntar qué les pasa, por qué lo hacen. Cuando miro que lo están agrediendo, inmediatamente llamé a la casa, a la familia para avisar que nos tienen detenidos y que a Roberto lo están agrediendo. Solo dije esa expresión cuando sentí golpes a mi espalda, mi celular salió, me lo tiraron, luego empezaron a agredirme, la cara, me pegaban unas manotadas horribles, me agarraron a patadas, me golpearon. Eran como 11 hombres, agentes de la policía, que nos agredieron, pero con una agresión, con un odio, a mi hermano lo maltrataron de una forma que solo al recordar. Luego de que nos agredieron, a mi hermano lo metieron a la celda, pero luego a mí me obligaron a que me quitaran los cordones de los zapatos, y me los fui quitando, haciendo tiempo, a modo de que llegara a mi familia. Cuando nos ingresaron a la selva, estuvimos tres horas, nos detuvieron tres horas. Cuando estábamos, teníamos como 20 minutos de estar adentro, cuando escuchamos un estruendo horrible, y mi hermano gritó y me dijo, Heidi, ¿estás bien? Sí, le dije yo. Y vos, ¿estás bien? Sí, porque pensamos en ese momento que nos iban a matar o algo. Cabe mencionar que cuando nos ingresaron a las celdas, nos quitaron todas las medidas de bioseguridad que andábamos. Yo andaba guantes, andaba mascarilla, andaba, de hecho, en mis zapatos, andaba unas bolsas que en ese momento estábamos usando por miedo del contagio para luego ingresar a nuestra casa. Cuando luego llevábamos como dos horas, creo que del miedo, del susto, sentía que me desmayaba, pedía agua. Y una de las agentes mujeres lo que me dijo fue, si quieres agua, te puedo dar agua de una pila, de una pila súper sucia que estaba ahí, que lograba ver. Y no nos quisieron dar agua. Aún estábamos en las celdas, seguían agresiones con malas palabras. Yo les dije a ellos, yo voy a hablar a derechos humanos por todas las agresiones que nos han hecho injustamente. Nosotros no nos negamos a que nos hicieran la detención. Y ellos lo que nos decían, eso no existe aquí en Honduras. En ese momento nos sentíamos totalmente desprotegidos. Mi familia luego llegó, acompañada de derechos humanos, del CONADE, y también se hizo presencia el COFADE y un abogado. Pero aún tenemos temor. Tenemos temor. Hemos recibido, Roberto, mi hermano, ha recibido amenazas de parte de un familiar, de ellos, de un agente. Y el miedo, tenemos miedo. Nos sentimos totalmente desprotegidos en el sistema en que vivimos. Ellos saben donde nosotros vivimos. Y vivimos con ese temor. Vivimos con ese temor y pedimos justicia. Así como nos ha pasado a nosotros, hay miles de casos. Pero, gracias. Le paso la palabra a Jaime, otra víctima de este sistema. Jaime no pudo conectarse. Pasaríamos la palabra a Adrián. Adrián la tiene por dos minutos con trece segundos, aparentemente. Buenos días a todos los comisionados diferentes de derechos humanos. Mi nombre es Rosendo Adrián Argueta Oliva. Soy de San Esteban Olancho. Soy hermano de RINEL, el Cricerio Argueta. Quien fue víctima, fue vilmente asesinado por la policía Tigres y policías preventivos en nuestro municipio el día 20 de junio del año 2020. Cabe recalcar que nosotros somos una familia que no hemos tenido problemas con nadie. Nos hemos dedicado exclusivamente al rubro de la ganadería. De hecho, mi hermano, el día del hecho, se conducía en horas tempranas a sus labores diarias. Nuestro trabajo, eso requiere de trabajar en ganadería. Cuando fue requerido por un retén improvisado de la policía, los cuales aducen que le hicieron señal de parada y él no acató, aducen ellos. Luego le disparan, le quitan la vida al instante. Luego ellos vienen, recogen toda la evidencia, le quitan la vida, recogen toda la evidencia, se presentan al Ministerio Público, a Catacamas, aduciendo que le dispararon a esta persona porque no acató la orden de detenerse y que estábamos en un toque de queda. Luego el caso en los juzgados, en los juzgados competentes, a los cinco policías implicados en este caso, los declaran inocentes por no acreditar cuál de ellos fue el que disparó el arma que le quitó la vida a mi hermano. Después de múltiples disparos que hicieron, uno le cegó la vida a mi hermano, estamos conscientes, pero como ellos aducen que no pudieron determinar cuál fue el policía, personalizar al policía que le quitara la vida a mi hermano, dejando evidenciado él la impunidad en este caso y muchos más anteriores y posteriores a este caso que se han dado en nuestro municipio. Es algo difícil la vida que nos ha tocado vivir con los daños graves a la familia, a la sociedad en general, dejando dos niños sin su padre, a una madre sin su hijo, a nosotros como hermanos, viviendo en zozobra, temor y amenaza a diario en nuestro vivir. Por eso consideramos denunciar este hecho ante ustedes, ya que la justicia en nuestro país es nula, y miramos que se confabulan todos los entes de seguridad y de justicia para dejar impunes este y muchos más casos en nuestro país. Por eso hacemos saber a ustedes de esto, que sepa el mundo, que sepan ustedes el salvajismo y el estado de injusticia que estamos viviendo. Muchas gracias. Le paso la palabra a Mary. Muchas gracias. Ha culminado el tiempo de la sociedad civil, pero van a tener una segunda oportunidad para seguir hablando. Antes de darle la palabra al Estado, bueno, agradecer a la sociedad civil, pero de manera muy particular a Heidi Amaya y Adrián Argueta por haber venido a este foro, a este espacio, a contar su historia y su testimonio tan valiente. Le voy a dar la palabra ahora al ilustre representación del Estado por 21 minutos. Honorables comisionados, peticionarios de la audiencia y demás presentes, representación del Alto Comisionado de los Derechos Humanos, muy buenos días. Permítanme en este espacio felicitar y mostrar nuestra gratitud a los héroes de la pandemia, los médicos y, sobre todo, aquellos que demostraron solidaridad y un calor humano con los enfermos. Comparecemos a este 181 periodo de sesiones para el desarrollo de la audiencia, situación de derechos humanos en el contexto de la pandemia en Honduras. Me acompaña a esta audiencia una delegación previamente acreditada y que se integra por la Procuraduría General de la República, la Secretaría de Estado en los despachos de salud, de derechos humanos, de defensa y de seguridad. Como es del conocimiento de todos, la pandemia COVID-19 provocó que todos los países corrieran contra la propagación de la enfermedad, lo que impuso retos para dar una pronta y oportuna respuesta en garantía de los derechos fundamentales, como la salud y la vida, entre otros. La pandemia es la crisis global de nuestro tiempo y el mayor desafío de la época que hemos enfrentado los países. En Honduras, dadas las circunstancias de la pandemia, fue necesario adoptar la decisión de suspender en forma temporal ciertos derechos y garantías, como la libre circulación, restricción de derechos que también fue adoptada por muchos otros países durante la pandemia. En nuestro país, el estado de excepción se fundamentó en el artículo 4 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y los artículos 2 y 27 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que facultan restringir derechos fundamentales, siendo necesario emitir el Decreto Ejecutivo PCM número 005-2020 del 10 de febrero de 2020, decretando emergencia nacional, mismo que fue prorrogándose de acuerdo a la situación de calamidad sanitaria imperante en el país, agravado por los efectos devastadores que tuvimos con las tormentas tropicales Eta y Iota, y mediante Decreto 106-2021, del 1 de octubre de 2021, se suspende el estado de excepción. Es pertinente referir que el estado de excepción cumplió con lo establecido en la Declaración 1-2020 de la Corte IDH respecto a la legalidad, temporalidad, criterios científicos razonables, necesarios y proporcionales, así como observando el principio pro persona para garantizar la salud pública y la protección integral, como lo establece la CID en su resolución 1-2020. Honorables comisionados, con el propósito de garantizar el derecho al acceso a la información, transparencia y rendición de cuentas, se crearon o establecieron mecanismos como portal único de trámites para facilitar la interacción logística y administración de servicios en los trámites gubernamentales, portal de transparencia COVID-19 para informar a la población las acciones implementadas para atender la pandemia y la creación de la Secretaría de Transparencia, entre otras acciones. Para el desarrollo del tema derecho a la vida y la salud, cedo el uso de la palabra a la doctora Carla Pavón, jefe del Departamento de Vigilancia y Control Epidemiológico de la Secretaría de Salud, preservándome el uso de la palabra al final de nuestra exposición. Muchas gracias. Gracias, abogada. Buenos días a todos. Ante las medidas adoptadas en la protección del derecho a la vida y la salud en contexto de la pandemia, de la COVID y sus resultados, honorables comisionados, el Estado de Honduras reconoce que la pandemia ha traído consigo muchos retos y desafíos a nivel mundial para los sistemas de salud, por lo que hemos asumido con mucha responsabilidad el derecho a la vida y a la salud de la población hondureña. Y hoy, como Día Nacional del Médico Hondureño, ser médico es servir con amor, con responsabilidad, con amniación, con esfuerzo y sobre todo restaurar la salud y la alegría de nuestros pacientes y sobre todo el respeto a la vida de nuestros pacientes. Hoy, felicitando a todos los médicos de Honduras, voy a iniciar diciendo que en los inicios de la presente pandemia en el mes de abril de 2020, ante la incertidumbre del comportamiento que tomó la pandemia con respecto a los nuevos infectados y a los muertos relacionados con esta enfermedad, varias instituciones del país realizaron proyecciones de casos y muertes, entre ellas la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Dichas proyecciones resultaron de suma importancia para la toma de decisiones preventivas en los primeros cinco meses del inicio de la pandemia, ya que indicaban que estábamos ante un potencial desbordamiento en la capacidad sanitaria del país. Se esperaba un máximo de 2.8 millones de personas infectadas al 15 de junio del 2020, con estimación, según la letalidad del 3%, de aproximadamente 84.000 fallecidos y además con un eminente colapso de la infraestructura sanitaria del país. Tras recibir las recomendaciones brindadas desde la OMS y las establecidas por la Secretaría de Salud a través del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos y para hacerle frente de manera adecuada a esta nueva amenaza, el día 16 de marzo del 2020, el señor presidente de la República, en Consejo de Ministros, comunicó a la nación el estado de excepción en todo el país con la finalidad de prevenir, reducir o controlar los niveles de riesgo y de muerte por la pandemia de la COVID-19. Sobre todo, salvaguardar la vida de las personas en el territorio nacional, tomando en consideración los criterios técnicos y científicos pertinentes, la Secretaría de Salud como ente rector y con el objetivo de proteger la persona humana, que es el fin supremo de la sociedad y del Estado, coordinó todas las actividades públicas y privadas mediante planes pertinentes a la situación de emergencia planteada y establecer el control epidemiológico de acuerdo con la necesidad de garantizar, prevenir, investigar, diagnosticar y vigilar las enfermedades infecciosas y su contagio en las personas. Como resultado de todas las medidas tomadas en el curso de la pandemia, siguió un comportamiento diferente al planteado en las proyecciones iniciales, concluyendo el 2020 con 125.557 casos y 3.234 fallecimientos. Todo esto como consecuencia de las medidas tomadas, entre ellas el confinamiento según el comportamiento epidemiológico presente, uso de medidas de bioseguridad y el fortalecimiento de la respuesta oportuna diagnóstica y clínica. Honduras, a través de la estrategia de control a la pandemia de la Secretaría de Salud, continúa las acciones muy responsablemente ante la situación epidemiológica desde el inicio de los eventos, a pesar de la desigualdad internacional para la adquisición de equipos de protección personal, equipos respiradores automáticos, medicamentos antivirales, equipos reactivos e insumos de laboratorio, incluyendo las vacunas, entre otros. Ante un panorama catastrófico esperado, pero que se asumió con el objetivo primordial de proteger la vida humana, la situación epidemiológica actual de la pandemia en Honduras, desde su inicio a la fecha actual es de 374.569 contagiados y 10.200 fallecidos confirmados por la COVID-19. Y además, las campañas de vacunación que sí diseñaron de acuerdo a los grupos en condición de vulnerabilidad, como las personas mayores, los privados de libertad, convivientes en asilos de ancianos, entre otros. Hoy reflejan que el 35% de la población susceptible ha recibido un esquema completo y un 66% ha recibido al menos una dosis de vacuna. Actualmente, estamos viendo el impacto positivo por efectos de la vacunación contra la COVID-19 en el país, al grado que la ocupación hospitalaria ha disminuido considerablemente y por ende su mortalidad. Todo esto en acción de habernos confinado, nosotros no llegamos a esos 2.8 millones de personas contagiadas y más de 80.000 fallecidos que hoy damos gracias a Dios por las acciones de prevención y que hoy no estamos llorando. Sin embargo, sí nos lamentamos con los 10.000 fallecidos que han ocurrido en el país. Para continuar en el desarrollo de la audiencia, cedo la palabra al abogado Danilo Morales de la Secretaría de Derechos Humanos. Muchas gracias, doctora. Buenos días a todas y a todos. Medidas adoptadas para garantizar la labor de las y los defensores de derechos humanos en el marco del Estado de excepción. El Estado reconoce una vez más la importante labor de las y los defensores de derechos humanos, periodistas, comunicadores sociales e insta a las diversas organizaciones a continuar ejerciendo su labor en este contexto, contribuyendo de manera esencial a la observancia de los derechos humanos. Desde las competencias y atribuciones del mecanismo de protección de la Secretaría de Derechos Humanos se ha puesto especial atención en garantizar el ejercicio y la labor de las y los defensores de derechos humanos, periodistas y comunicadores sociales durante la pandemia. Es así que me permito mencionar algunas de las acciones impulsadas. Si bien el Estado de Honduras mediante el decreto ejecutivo PCM-021-2020 limitó temporalmente el derecho a la libertad de prensa, lo cierto es que con la asistencia técnica de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas en Honduras la Secretaría de Derechos Humanos se impulsa una reforma a dicha disposición mediante el decreto ejecutivo PCM-022-2020 garantizando el derecho a la libertad de expresión y la libre circulación a periodistas y comunicadores sociales permitiéndoles a estos ejercer la labor de la comunicación. También se pudo implementar una ventanilla de atención virtual en la página web de la Secretaría de Derechos Humanos donde se atendían solicitudes de protección a nuestra dirección. La línea de emergencia 24-7 siempre se mantuvo y se ha mantenido atendiendo de manera activa. En el año 2020 el Comité Técnico de Mecanismos de Protección realizó 155 reuniones de las cuales 114 fueron virtuales y el Consejo Nacional de Protección realizó 11 sesiones de estas 9 fueron de manera virtual entre los meses de abril y diciembre de 2020. En el presente año el Comité Técnico ha continuado con la realización de reuniones virtuales en total hasta septiembre 115 sesiones y por su parte el Consejo Nacional de Protección ha realizado cinco sesiones ordinarias una extraordinaria y dos reuniones de trabajo todas por medios virtuales. El Comité Técnico del Mecanismo de Protección la Dirección General del Sistema de Protección y la Secretaría de Derechos Humanos mediante varias comunicaciones a instituciones gubernamentales y comunicados públicos solicitaron la garantía y respeto a la labor que realizaban los periodistas y comunicadores sociales. Durante el año 2020 se atendieron en total 43 solicitudes de las cuales se admitieron 19. Solo entre abril y diciembre 2020 durante el confinamiento se atendieron 20 solicitudes de protección y se admitieron 10. Ocho casos de defensores de derechos humanos un comunicador social y un periodista. En el año 2021 de enero a septiembre se atendieron un total de 50 solicitudes de las cuales fueron admitidas 22, 11 casos de defensores 3 comunicadores sociales 7 operadores de justicia y un periodista. Se ha mantenido la asistencia y acompañamiento permanente de defensores de derechos humanos en la implementación de las medidas de protección. En el año 2020 se implementaron 460 medidas de protección por medio de la asignación recibida de tasa de seguridad poblacional y hasta agosto del 2021 un total de 348 medidas de protección implementadas. También cabe señalar que a finales del 2020 con la asistencia técnica del programa Pro Derechos de Unión Europea se elaboraron dos protocolos para atención integral de las personas beneficiadas del Sistema Nacional de Protección. Un protocolo para la implementación y seguimiento de la medida de reducción temporal en el marco de una pandemia o escenarios similares y un protocolo de atención integral en las solicitudes de medidas de protección recibidas por la unidad de recepción de casos y reacción inmediata ambas con su guía de implementación. Esto en el marco de pandemia o escenarios similares. Para continuar el orden de la audiencia se da luce la palabra al abogado Nelson Olliga. Honorables comisionados, el Estado de Honduras resalta que durante el presente año ha remitido información oportuna y detallada ante las diversas solicitudes de la Comisión Interamericana amparadas en el artículo 48 de la Comisión Americana. Contestando la fecha ocho solicitudes de las cuales cuatro hacen referencia a los temas abordados en la presente audiencia, entre ellas distribución, acceso y adquisición de las vacunas contra el COVID-19 bajo un enfoque basado en derechos humanos y salud pública, condiciones de detención y prisión preventiva en Honduras, vulneración al derecho a la libertad de expresión de personas periodistas en Honduras y sobre las investigaciones de la presunta desaparición de cuatro personas garímpanas en la comunidad de Trenco de la Cruz, lo cual evidencia la voluntad del Estado de Honduras en brindar respuestas ante esta honorable comisión. Respecto a lo planteado en el escrito de los peticionarios, refieren erróneamente a la cifra de 275 mil detenciones arbitrarias. No obstante, que los datos oficiales brindados por la Secretaría de Seguridad arrojan a la fecha la suma de 80 mil 572 detenciones, específicamente por infracción a los decretos ejecutivos relativos al estado de excepción. En aras del tiempo y con relación a los casos particulares mencionados a lo largo del escrito de los peticionarios, el Estado, a través de la Secretaría de Seguridad, Secretaría de Defensa Nacional y Ministerio Público, ha ejecutado diversas acciones conforme sus competencias, por lo que dicha información se trasladará en detalle con posterioridad a esta audiencia a la ilustre comisión. A su vez, se solicita a las organizaciones hoy presentes proporcionar mayores detalles sobre los casos concretos manifestados para el seguimiento respectivo, ya que del escrito no se logra detallar o puntualizar elementos para que las autoridades competentes puedan pronunciarse sobre los mismos dificultando a esta representación legal del Estado la identificación de este caso. Por otro lado, es importante señalar que por el caso de Keila Martínez se encuentra un miembro de la policía guardando prisión preventiva por el delito de femicidio agravado. Dicha investigación se realizó utilizando el manual del protocolo latinoamericano de muertes violentas de mujeres socializado por la oficina del alto comisionado de las naciones unidas para los derechos humanos en Honduras convirtiéndose en el primer y novedoso caso investigado con perspectiva de género por lo anterior en línea con las recomendaciones 7 y 13 de la CIDH en su visita in loco a Honduras de 2018. Con relación a la actuación del Estado por medio de la Secretaría de Seguridad se mantuvo los esfuerzos en áreas del mantenimiento del orden público persecución y combate al delito con el propósito de garantizar el clima de paz y tranquilidad de la población hondureña. En aquellos casos que implican una potencial vulneración de derechos por parte de miembros de la Policía Nacional los mismos se encuentran en investigación por las autoridades competentes. Por otra parte es importante exponer a los presentes el marco de actuación de las Fuerzas Armadas en el contexto de la pandemia ya que por la rápida evolución de la pandemia justificaba mantener el resguardo y vigilancia de las fronteras con la finalidad de contener la propagación de la COVID-19. Adicionalmente las Fuerzas Armadas han brindado apoyo a la Secretaría de Salud en la implementación de planes de emergencias sanitarios de igual forma en apoyo a la Policía Nacional en el mantenimiento del orden público y se brindó ayuda humanitaria a la población en el marco del programa Honduras Solidaria creada mediante decreto ejecutivo 25-2020 actuaciones desarrolladas conforme a su mandato constitucional sin significar una militarización del país entre las medidas adoptadas para combatir la violencia de género en el marco de la pandemia honorable comisión interamericana el estado de Honduras reconoce que este flagelo se ha visto aumentado por lo que ha devenido en adoptar medidas oportunas destacándose la activa participación de las organizaciones de mujeres a quienes reconocemos su largo trabajo y acompañamiento es importante señalar que en el marco de la audiencia denominada derechos sexuales y reproductivos en Honduras durante el 180 periodo ordinario de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el estado informó las medidas adoptadas al respecto no obstante en la presente de audiencia mencionaremos las más destacadas la aprobación de la ley de emergencia para la mujer en tiempos del COVID-19 mediante el cual se crea una campaña permanente y obligatoria de información masiva a través de los medios de comunicación a fin de educar e informar a la población sobre las diferentes formas de violencia contra la mujer el Instituto Nacional de la Mujer y Ciudad Mujer diseñaron una campaña de prevención de violencia a las mujeres en la búsqueda de promover cambios de comportamientos en la población adulta la plataforma conecta con su observatorio de género escuela virtual todas del Instituto Nacional de la Mujer con el acompañamiento de la iniciativa Spotlight se ha fomentado una cultura de denuncia de violencia de género lo cual se refleja a través de las múltiples denuncias ante el 911 y la decisión del Poder Judicial de mantener operando el juzgado de violencia doméstica campañas de sensibilización como convivencia sin violencia en respuesta al incremento de la violencia en el hogar durante el confinamiento por la COVID por la pandemia del COVID-19 en articulación con organizaciones de mujeres la Comisión de Femicidios y el CONAL todas estas acciones serán ampliadas en el informe que se remita a la comisión honorables comisionados el Estado de Honduras se reserva el uso de la palabra para el espacio de preguntas y respuestas Muchas gracias Muy amable muchas gracias a la representación de Honduras le voy a dar la palabra ahora a la señora Isabel Albaladejo representante de Bagnud en Honduras por siete minutos Muchas gracias muy buenos días honorables comisionadas y comisionados distinguidas delegadas y distinguidos delegados tengo el honor de dirigirme a ustedes agradeciendo la oportunidad brindada a la oficina en Honduras del alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos para participar en este espacio así como la confianza de las organizaciones peticionarias saludo también a los y las representantes del Estado de Honduras mi contribución a esta audiencia del 181 periodo de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre la situación de los derechos humanos en Honduras en el contexto de la pandemia se produce en mi condición de representante en Honduras de la oficina el objetivo es proporcionar información a la Comisión Interamericana de manera oral e informal y sin estar bajo juramento por lo tanto nada de lo expresado aquí debe entenderse como una renuncia expresa o implícita de los privilegios e inmunidades de las Naciones Unidas en virtud de la Convención de 1946 sobre la materia hemos resumido por razones de tiempo los principales impactos de la pandemia sobre la situación de derechos humanos en cuatro ejes temáticos el derecho a la salud las restricciones al ejercicio de ciertos derechos fundamentales y sus efectos sobre el espacio cívico el acceso a la justicia y finalmente el goce efectivo de los derechos humanos de personas en particular situación de vulnerabilidad en lo que refiere al derecho a la salud nuestra oficina ha resaltado las serias limitaciones con las que el sistema de salud hondureño ha venido enfrentando la emergencia así como la falta de preparación para atender de manera efectiva esta grave crisis el pasado 11 de octubre Honduras superó las 10.000 muertes por COVID-19 registradas oficialmente desde que en marzo de 2020 se confirmó el primer fallecimiento por este virus incluyendo los decesos del personal sanitario desafortunadamente esa cifra podría ser incluso del doble tal como lo han señalado fuentes alternas la crisis ha venido afectando de manera particular al personal sanitario que ha reportado desde el comienzo la falta de condiciones materiales laborales y de bioseguridad adecuadas además del fallecimiento de casi un centenar de profesionales de la salud a la fecha en lo que refiere al ejercicio de derechos fundamentales y sus efectos en el espacio cívico quisiera destacar que el 15 de marzo de 2020 en respuesta a los primeros casos confirmados de COVID-19 el gobierno adoptó el decreto ejecutivo PCM 21 2020 declarando estado de emergencia este decreto imponía restricciones desproporcionadas a la libertad de expresión y a la prohibición de detención más allá de 24 horas siguiendo las recomendaciones de nuestra oficina que enfatizaban que las medidas de emergencia deben basarse en los principios de necesidad legalidad proporcionalidad y no discriminación el gobierno modificó el decreto el 22 de marzo de 2020 reinstalando la vigencia de estas garantías el estado de emergencia estuvo en vigor hasta el 1 de octubre del presente año nuestra oficina observó con preocupación la práctica de detenciones administrativas por incumplimiento de las medidas fijadas en el marco del estado de emergencia muchas de ellas podrían constituir detenciones ilegales o arbitrarias precisamente la falta de requisitos claros para el arresto administrativo así como su uso generalizado derivó como tiene que muchas de estas detenciones incurrieran en la ilegalidad o arbitrariedad a 1 de junio del año pasado la policía había reportado 30.000 detenciones por incumplimiento del toque de queda y sin embargo de acuerdo a una reciente investigación durante la vigencia de la suspensión de garantías se produjeron 80.477 arrestos siendo el grupo poblacional más afectado hombres entre 22 y 29 años aunado a ello las protestas y manifestaciones han sido permanentes desde el inicio de la pandemia a la fecha nuestra cocina ha registrado al menos 1.106 manifestaciones teniendo diversas causas como la demanda de acceso a la alimentación subsidios estatales regreso al trabajo o más recientemente las protestas contra las sedes en este contexto hemos observado con preocupación la participación de la policía militar y de fuerzas armadas en operaciones de seguridad y control de manifestaciones en un contexto general de militarización de la seguridad pública y del sistema penitenciario resulta urgente avanzar en un proceso gradual de desmilitarización de la seguridad que permita el liderazgo civil en la materia también hemos documentado que la respuesta de las fuerzas de seguridad a estas manifestaciones ha incluido en muchas ocasiones el uso excesivo de la fuerza traduciéndose en graves violaciones de derechos humanos además del uso excesivo de la fuerza incluyendo la fuerza letal nuestra oficina documentó dos casos de ejecuciones extrajudiciales a manos de las fuerzas de seguridad durante las operaciones relacionadas con el estado de emergencia particularmente en retenes o puestos de control también hemos registrado ocho víctimas de desaparición forzada cinco de ellos miembros de la comunidad garífuna de triunfo de la cruz a día de hoy a pesar de las medidas provisionales emitidas después de los eventos por la corte interamericana de derechos humanos se desconoce se desconoce el paradero de las personas desaparecidas y no se reportan avances en la investigación adicionalmente las restricciones a la libre circulación afectaron también significativamente la defensoría de derechos humanos especialmente el monitoreo a nivel local y el acompañamiento legal de posibles víctimas de violaciones a derechos humanos durante este año 2021 nuestra oficina ha registrado 219 incidentes y ataques contra personas defensoras de derechos humanos que van desde campañas de desprestigio hasta amenazas y visiones incluyendo la expresión máxima de violencia como son los asesinatos algunas de las víctimas eran beneficiaras de medidas de protección otorgadas por mecanismos nacionales o internacionales y aunque no sea directamente el objeto de esta audiencia considero importante alertar a la comisión interamericana también sobre las graves consecuencias que tiene en materia de derechos humanos la reforma al código penal y procesal penal que el congreso nacional aprobó el pasado 7 de octubre la ampliación de la aplicación material y la pena del delito de usurpación tiene serias implicaciones en términos de la criminalización de la protesta social y de la labor de las personas defensoras de derechos humanos y del medio ambiente en caso de que esta reforma se sancione finalmente por el ejecutivo como tercer punto voy a referirme al acceso a la justicia y la investigación de casos de corrupción la pandemia ha afectado negativamente el funcionamiento de un sistema de justicia que enfrentaba ya una falta de efectividad persistente hemos observado la reducción de las actividades judiciales que ha provocado retrasos en los procedimientos judiciales de moras sustantivas y contribuyó a un aumento de casos pendientes también la ausencia de protocolos claros sobre la transmisión remota de audiencias afectó la transparencia y publicidad de los juicios incluyendo casos emblemáticos como el de Berta Cáceres a nuestra oficina también le preocupa que varios centros penitenciarios no cumplían con las medidas de prevención lo cual afectó la visita penitenciaria y otros derechos de las personas privadas de la libertad incluyendo casos de tortura y otros tratos crueles inhumanos y degradantes como ya fue expuesto en la audiencia temática que ante esta honorable comisión se llevó a cabo la oficina monitoreó además con seria preocupación los repetidos incidentes violentos en los centros penitenciarios durante los meses más críticos de la emergencia sanitaria en el año 2020 y también en el presente año nuestra oficina ha brindado asistencia técnica a la Corte Suprema de Justicia en la adopción de medidas para reducir la población penitenciaria con especial énfasis en las personas en prisión preventiva pero sin embargo hemos observado con preocupación que las personas defensoras de derechos humanos del medio ambiente y de la tierra como es el caso de los defensores de Guapinol no pudieron acceder a medidas sustitutivas en este contexto y por otro lado el manejo de la pandemia también permitió la emisión de legislación que terminó de relajar los procesos de contratación del Estado convirtiendo las compras directas en norma no excepción alegaciones sobre falta de transparencia y posibles casos de corrupción en el manejo de fondos destinados a la respuesta a la pandemia deben ser investigadas de manera exhaustiva la corrupción y lo hemos dicho en innumerables ocasiones tiene víctimas y al introducir distorsiones en la gestión de recursos y programas de la administración pública socava el Estado de Derecho y tiene un impacto en los DESC finalmente sobre el impacto de la pandemia en grupos en particular situación de vulnerabilidad y ya para terminar quisiera destacar que no solamente el impacto de la pandemia sino también de los huracanes Eta y Iota han aumentado las desigualdades socioeconómicas estructurales preexistentes afectando sobre todo a las personas en situación de vulnerabilidad incluyendo mujeres pueblos indígenas y afro-hondureños personas LGBTI y personas en situación de movilidad entre otras la pandemia ha puesto de relieve las deficiencias del sistema de protección social en Honduras las estimaciones indican que en el año 2019 el 58% de la población económicamente activa trabajaba en el sector informal sin acceso a atención médica formal fondos de pensiones prestaciones por desempleo y otros instrumentos de protección social y la situación ha sido seriamente agravada a fecha de hoy la pandemia también agravó la violencia estructural contra las mujeres las denuncias de violencia doméstica intrafamiliar muestran que en estos casos aumentaron en los meses críticos del año 2020 sobre todo en los meses de confinamiento también al cerrar en septiembre de 2021 nuestra oficina ha registrado al menos 200 muertes violentas de mujeres en lo que va de año destaca sobre todo el caso de Keila Martínez asesinada bajo custodia policial el 7 de febrero de 2021 tras haber sido detenida supuestamente por infringir el toque de queda el 7 de febrero precisamente se trata del primer caso en que un miembro de un cuerpo de seguridad fue imputado por femicidio a pesar de que al momento de preparar este informe la corte competente ha recalificado el delito como homicidio finalmente destacar que la pandemia ha exacerbado la vulnerabilidad de los pueblos indígenas y ofro-hondureños la que las restricciones y medidas de emergencia afectaron sus derechos a la alimentación atención médica y la tierra y en muchos casos los controles policiales y militares en la entrada de las comunidades indígenas impidieron a los pueblos indígenas acceder a alimentos las restricciones a la libertad de movimiento han afectado de manera desproporcional los derechos de las personas migrantes quienes se vieron impedidas durante meses de cruzar las fronteras o de hacer uso de los centros de atención se han reportado en 2020 al menos tres grandes caravanas la mayor con aproximadamente cuatro mil personas en 2021 nuestra oficina ha documentado dos caravanas la primera de ellas con una participación mayor a siete mil personas en lo que va a 2021 se han producido más de cuarenta y mil retornos y deportaciones desde México y Estados Unidos principalmente incluyendo la devolución de siete mil menores y adolescentes en muchos casos sin cumplir los criterios de voluntariedad y respeto a derechos humanos finalmente la suspensión de clases por razones sanitarias afectó gravemente la situación de niños y niñas y adolescentes casi el 50% exactamente 48,27 de los estudiantes con menos recursos han quedado fuera de la educación ya que no tenían acceso a internet debido al alto costo del servicio nos preocupa la situación de los niños y niñas del sistema público de educación quienes han interrumpido unos parcialmente y otros completamente su escolarización durante los últimos dos años académicos quisiera concluir resaltando que actualmente en Honduras se empiezan a flexibilizar algunas medidas ante la COVID-19 y las cifras de muertes y contagios se muestran a la baja pero la emergencia continúa y las respuestas se encuentran en una etapa aún muy inicial y con serias preocupaciones en materia de derechos humanos por ello hacemos un llamado al Estado de Honduras a situar la garantía de derechos humanos en el centro del plan nacional de reconstrucción atendiendo de manera diferenciada a los colectivos en mayor vulnerabilidad dos ampliar el espacio cívico mediante el respeto a las libertades públicas y el ejercicio de los derechos a la asociación y expresión entre otros y tres garantizar el acceso a la justicia al igual que la lucha contra la corrupción finalmente desde la oficina de la alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos reafirmamos la voluntad permanente de seguir trabajando con todos los sectores para avanzar hacia el respeto y garantía de los derechos humanos en Honduras muchas gracias muchas gracias señora Alvaladejo por su participación igual la comisión le ha dado unos minutos más porque sabemos que la primera parte de la declaración es la formalidad de Naciones Unidas que siempre tiene que hacer vamos a iniciar ahora con la participación de la comisión interamericana y le pregunto en primer lugar al comisionado Fernández relator de país preguntas gracias gracias presidenta saludo en primer lugar a Heidi Amaya y Adrián Argueta los acompaño en sus testimonios que nos han brindado que se han sido muy emotivos y que están ilustrando parte de la realidad que hoy se presenta en esta audiencia también quiero saludar a las organizaciones de la sociedad civil aquí presentes a doña Berta doña Mary felicitarlas por la labor que constantemente a lo largo de los años vienen realizando en defensa de los derechos humanos y saludo también con mucho respeto a la representación del estado de Honduras y le agradezco mucho a la señora Isabel Alvaradejo este panorama tan amplio que nos ha presentado sobre la situación de los derechos humanos de Honduras en el marco de la pandemia no cabe duda que la pandemia ha afectado en todos los órdenes a los países de la región al continente y al mundo interno estamos conscientes de que ha habido retrocesos en el goce de los derechos humanos en todo en todo el mundo y que las perspectivas que tenemos de cara a un fin de la pandemia son todavía bastante nebulosas no tenemos todavía una claridad de cómo los estados van a salir después de que se logre superar la emergencia sanitaria sin embargo lo que aquí hemos escuchado resulta realmente revelador de una situación de deterioro de los derechos humanos en el país nos queda claro los argumentos jurídicos la base jurídica para la emisión de los decretos de estado de excepción pero también creo que todos tenemos claro de los parámetros reconocidos en el derecho internacional para la vigencia de esos estados de excepción y los mismos que ya han sido mencionados y uno de ellos muy importante es la temporalidad hemos tomado nota de que los decretos de excepción ya no se encuentran más vigentes pero creo que cabe bien una mirada reflexiva de cuáles fueron la aplicación de esos decretos en el marco de la pandemia sobre todo para determinar si hubo excesos de autoridad en ejercicio de ese estado de excepción y que los cuales tienen que ser investigados sancionados y las víctimas debidamente reparadas los números que aquí se nos han proporcionado son realmente preocupantes estamos de lo que he logrado recoger estamos hablando de 80 mil arrestos administrativos estamos hablando de 345 desapariciones 8 víctimas de desaparición forzada 200 muertes violentas de mujeres un caso de feminicidio preocupante de Keila Martínez el abuso de la prisión preventiva como en el caso de los defensores de Guapinol la situación en general del abuso de la prisión preventiva en el sistema penitenciario son razones de preocupación y que son razones que nos nos llevan entonces a precisamente a preguntar al Estado sobre las medidas que ustedes han venido adoptando en el marco de la pandemia sobre todo es importante saber si ustedes tienen un registro del número de personas que fueron detenidas en el marco del Estado de excepción y nos gustaría también conocer si se inició alguna causa penal sobre esas detenciones o si bien por el contrario fueron detenciones administrativas temporales que hoy ya nos encuentran en vivo nos gustaría también que se nos expusiese si el Estado de Honduras tiene un registro de las personas que se encuentran desaparecidas nos preocupa mucho la situación de personas que hayan sido víctimas de desaparición forzada de personas concluyo con una última petición me gustaría muchísimo que Heidi y que Adrián pudieran compartir con nosotros cuáles fueron las denuncias que presentaron por las vulneraciones que sufrieron ante qué autoridades y si se ha dado una investigación a esos hechos con esto concluyo presidenta muchas gracias comisionado le doy la palabra al comisionado estuardo ralón muchas gracias presidenta un saludo a mi colega el comisionado joel hernández también a las personas hoy de la sociedad civil a Heidi a Adrián Argueta y también a representantes del Estado igualmente a la representante de la alta comisionada de Naciones Unidas en Honduras yo realmente lo primero que quiero hacer es mostrar mi mi solidaridad y reconocer la valentía tanto de Heidi como de Adrián por venir a dar testimonios realmente muy complicados duros mi solidaridad con ellos con su familia y que nos dan a nosotros en la comisión la imagen de una parte que es importante que el Estado priorice en su atención para que no vuelvan a repetirse estas situaciones gravísimas y también para que se puedan realizar las investigaciones e imponer las sanciones de hechos que no pueden quedar en la impunidad y la audiencia del día de hoy por el título que tiene de la situación de los derechos humanos en contexto de pandemia nos ha permitido escuchar del Estado una serie de esfuerzos que han hecho en materia por ejemplo del sistema de salud de luchar con una situación crítica como fue la pandemia pero siento que hay una parte que es muy importante que no escuchamos y que también es fundamental y son situaciones de graves violaciones de derechos humanos que ameritan ser investigadas y ameritan que sean priorizadas en la exposición yo no vi una situación clara sobre los mecanismos de búsqueda de las personas desaparecidas y esa sería una pregunta para el Estado cuál es el mecanismo de búsqueda para atender esta grave situación de las personas desaparecidas también preguntar qué investigaciones se están dando de las graves violaciones para hechos como los que describe Heidi o en donde lamentablemente murió el hermano del señor Argueta o sea se están investigando los casos que hoy escuchamos en la audiencia y otros similares a los que ellos describieron es decir ese compromiso del Estado de también poner al Estado con una empatía por así decirlo de que hay situaciones graves de derechos humanos que se han violado que necesitan ser priorizadas y que recibimos obviamente los datos y la información que nos han dado de otras líneas de acción pero sí mencionar que esto que hemos escuchado hoy también debe ser atendido priorizado y que pues corresponde a las obligaciones internacionales que Honduras tiene en materia de derechos humanos por eso mi pregunta respecto a mecanismos de búsqueda y a las investigaciones de estas graves situaciones adicionalmente hubo una intervención sobre la parte de alguna referencia a detenciones arbitrarias que la cifra que tiene el Estado decían era de ochenta mil quinientas aproximadamente y que nos iban enviar una información por escrito sobre esta situación yo invitar a que pueda complementarse esa información por escrito porque nos ayuda a tener una digamos un escenario más completo de datos y también de la versión por parte del Estado y así que básicamente esos serían mis comentarios muchas gracias presidenta muchas gracias comisionado antes de dar la palabra a mis otros colegas yo voy a también hacer algunas preguntas en primer lugar y un poco en la línea de lo que planteaba el comisionado Rallón se nos ha dado información sobre la manera como el Estado de Honduras ha respondido en esta crisis tan terrible de la pandemia recientemente la Comisión Interamericana recibió información sobre que se estaba manteniendo en una posición de secreto por más de diez años todos los contratos de compras de vacunas y yo quería que me precisara en primer lugar si esto es así y en segundo lugar cuál es la razón revisando medios encontramos algunas declaraciones sobre que era un requerimiento de las farmacéuticas pero quisiera por favor saber si esto es así como les digo y cuál fue la razón y si es realmente las farmacéuticas las que están exigiendo esto eso en primer lugar entrando ya al tema de violaciones de derechos humanos en este contexto si bien agradezco que nos hayan informado que se ha suspendido el estado de emergencia quería preguntar si durante el establecimiento este estado de emergencia que había pasado con los recursos judiciales había corpus amparos si se habían mantenido o había habido alguna suspensión de los mismos en esta misma línea y recogiendo lo que la representante de Naciones Unidas la señora Valadejo nos comenta el tema de la participación de las fuerzas armadas y policiales en los estados de emergencia entonces yo quería saber el proceso de estado de emergencia quería saber cuál era el ámbito de participación recordando un poco la jurisprudencia de la corte que establece que tiene que ser una participación restringida solamente a lo estrictamente necesario de manera proporcional finalmente quiero detenerme de manera específica a la situación de los casos de violencia sexual que puedan haberse presentado más allá de los feminicidios y las cifras tan lamentables que se nos ha presentado yo quería preguntar al estado en primer lugar si los protocolos de atención y las capacitaciones que reciben fuerzas armadas y policiales incluyen de manera particular la prevención en casos de violencia sexual eso en primer lugar en segundo lugar si tan como han preguntado los comisionados en el tema de cifras de detención y desaparición si hay un mecanismo registrado también o establecido mejor dicho para registrar casos de violencia sexual y cuál es la información que se tiene al respecto y de manera particular quería preguntarle respetuosamente además de agradecer a Heidi y Adrián por su participación quería preguntarle de manera específica a Heidi o a las organizaciones en general si conocen de casos en los cuales se haya producido hechos de violencia sexual que sabemos que no son solamente violación sexual sino incluso la amenaza violación sexual tocamientos indebidos y demás en casos de detenciones en este marco de estados de emergencia esas serían mis preguntas le consulto a la secretaria de monitoreo María Claudia Pulido si tiene alguna pregunta o comentario muchas gracias primera vicepresidenta un saludo para todas las personas que se encuentran en esta en esta sala y solamente un punto de información y es indicar que la comisión está haciendo en este momento dos informes que creemos que son relevantes respecto a la situación que se está planteando en esta audiencia primero un informe sobre pandemia y derechos humanos en el cual se va la comisión a incluir una mirada transversal de lo que han sido las medidas de contención y atención adoptadas por los estados respecto del virus del COVID-19 y sus efectos en derechos humanos en la vigencia de los derechos humanos por eso tan importante toda la información que se ha presentado aquí que será recogida pues en ese informe además la comisión está adelantando su informe de seguimiento a las recomendaciones elaboradas en el informe de país de Honduras y también la información que ha presentado el estado como las organizaciones de la sociedad civil y la oficina de la alta comisionada para derechos humanos pues es muy relevante para esta información y solamente quisiese preguntar si ustedes quisieran enfatizar sobre las recomendaciones que el informe de la pandemia y derechos humanos la comisión debería enfocarse y también en los aspectos en los que en el informe de seguimiento de Honduras debería hacer lo propio o sea que muchísimas gracias vicepresidenta eso sería de mi parte muchas gracias saludo y presento a la relatora especial de derechos económicos y culturales Soledad García le doy la palabra muchas gracias vicepresidenta buenos días a todos y a todas en primer lugar agradecer las informaciones recibidas y también expresar mi solidaridad muy profunda con los defensores y defensoras de derechos humanos de Honduras en primer lugar quería referirme al derecho a la salud que es uno de los que también nos preocupa especialmente desde mi mandato en la comisión y en sintonía con lo expresado por la representante de la oficina de la alta comisión de Naciones Unidas en Honduras también somos conscientes de las limitaciones que el estado enfrenta ¿verdad? para proteger y garantizar el derecho a la salud de su ciudadanía en ese sentido pues agradecer al estado por las informaciones recibidas en relación con las vacunas es una información que estamos ahora procesando de cara a nuestro informe anual y tenía una pregunta adicional a la que muy bien planteaba la comisionada Yulisa que tiene que ver con si ya se ha logrado vacunar hablaban de un 60% de población vacunada con primera dosis especialmente a grupos priorizados y tienen grupos priorizados entre ellos el personal de salud se hablaba de hasta 100 profesionales de la salud fallecidos ¿verdad? y me interesaría saber si ya han sido todos y todas vacunados por otro lado no escuché durante la audiencia que se hubieran adoptado medidas de protección social subsidios o ayudas para las personas que están en especial situación de vulnerabilidad de pobreza de extrema pobreza ese es un tema que nos preocupa realmente en Honduras como en toda la región y sería muy importante también haciéndome eco de las protestas ciudadanas ¿verdad? por el derecho a la alimentación por el derecho al trabajo digno las personas que retornan o que son retornadas forzosamente a Honduras ¿verdad? aunque trataron de emigrar si hay algún programa concreto para 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 esas personas y por supuesto siempre a disposición desde Redesca para contribuir con el Estado de Honduras en estos esfuerzos y con su sociedad civil recordar que también este año el grupo de trabajo del protocolo de San Salvador emitió sus observaciones finales sobre el informe de Honduras lo cual es también una valiosa herramienta para el Estado y la sociedad civil en cuanto a seguimiento y finalmente señora vicepresidenta yo quisiera y seguramente el relator del país lo va lo va también a a considerar como como un gesto importante desde la comisión y la Revesca saludar la sentencia recaída en el caso Busos Miskitos versus Honduras la cual ha sido también producto del reconocimiento de la responsabilidad internacional del Estado y es un gesto que realmente valoramos y vamos a estar también desde la comisión y la Revesca a disposición del Estado para que esa sentencia se cumpla y así beneficie a esa zona de Honduras que es la Mosquitia muchísimas gracias señora vicepresidenta muchas gracias relatora entonces pasamos ahora 10 minutos a la sociedad civil por favor para sus comentarios finales muchas gracias voy a aprovechar parte de de este tiempo para presentar nuestras peticiones a la comisión interamericana le solicitamos que retome de manera inmediata la progresiva desmilitarización recomendada por esta comisión en el 2019 fortaleciendo las capacidades de la policía para el redevo gradual de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública que solicite al Estado prohibir a los agentes de las fuerzas de seguridad pública usar armas de fuego para el control de las protestas sociales y regular el uso de armas menos letales en relación con la investigación y rendición de cuenta investigar y sancionar las fuerzas arbitrarias empleadas por las fuerzas encargadas de hacer cumplir la ley en el contexto de las protestas sociales que se garantice las condiciones para avanzar las investigaciones a las violaciones a derechos humanos durante la pandemia como los casos presentados hoy en esta audiencia posibilitar el efectivo acceso a la justicia para víctimas familiares y defensores de derechos humanos tomar medidas urgentes para garantizar la integridad de las personas denunciantes y las defensoras y defensores de derechos humanos terminando con situaciones de hostigamiento que se han verificado como en el caso que planteaba Heidi Amaya que su familia y ellos mismos han sido objeto de persecución garantizar los derechos de reunión y manifestación y asegurarse protejan los derechos a la vida a la integridad personal a la libertad de todas las personas que se manifiestan asegurar la vigencia irrestricta de la libertad de expresión y terminar con los ataques a periodistas revisar las figuras penales introducidas en el nuevo código penal que podrían afectar la manifestación pública como adecuar a los estándares internacionales en derechos humanos los tipos penales de reunión manifestación ilícita de asociación para delinquir perturbación del orden y la asociación terrorista garantice que no se utilizarán figuras penales agravadas como incendio y daños agravados que llevan a la intervención de los tribunales de jurisdicción nacional y reclusión en cárceles de máxima seguridad garantice que no se disponga la incomunicación de los imputados en hechos vinculados a la protesta garantizar la presunción de inocencia de los imputados y se les reconozca su derecho a ser escuchados en libertad en relación a los mecanismos de seguimiento solicitamos a la vez a la honorable comisión que se establezca algún mecanismo de evaluación y seguimiento con participación de la sociedad civil para asegurar la implementación de estas recomendaciones que ya fueron formuladas en el pasado al estado de Honduras muchísimas gracias y pasaría la palabra a Heidi Amaya y luego a Adrián para que respondan a las preguntas que les hicieron los comisionados muchas gracias con respecto a la pregunta que me habían hecho de la quien el caso mío quien fue de conocimiento inmediato fue el COFADE ellos son los que han estado llevándome el caso ya se han puesto las denuncias y bueno hasta el día de hoy no se ha resolvido nada pero el COFADE ha estado ahorita el 11 de octubre del 2021 se les interpuso ante el Ministerio Público el requisito fiscal contra los agentes hay cuatro identificados por delito de infracción detención ilegal y dejar el COFADE es quien ha estado llevándome el caso ellos son los que han estado apoyándome en todo esto y con lo que nos decía la otra pregunta si conocemos de algunos casos de abusos quiero manifestar también hay cosas que no las mencioné por la situación que al volver a recordar todo ese tiempo me pone nerviosa me pone mal y hay muchas cosas que no las mencioné una de ellas el momento de la detención no solo hubieron golpes no solo hubieron agresiones verbales ni físicas también ellos me tocaron ellos no respetan ellos no respetan y esa fue una de las que yo me agredieron más porque yo no se los permitía entonces hubo un poco de forcejeo también acerca de eso gracias Adrián puede tomar la palabra sí en el caso de nosotros es totalmente impresionante nosotros llegamos a una escena del crimen donde yace mi hermano muerto los miembros de la policía se presentan a la ciudad de Catacama supuestamente a los juzgados nos empieza a dar algo raro que las personas que vienen que van a llevar la investigación son personas vestidas de policía solo que dice DPI policía de investigación nos hace pensar a nosotros que es la misma cosa policías investigando a policías luego estos policías dicen sí nosotros le quitamos la vida nosotros como les dije anteriormente el trabajo de nosotros demanda desde muy tempranas horas en el campo estar presente mi hermano eso iba a hacer llevan la investigación a los juzgados los cinco policías aducen sí nosotros le disparamos disparamos todos y los juzgados posteriormente la única respuesta que nos dan es que no saben cuál de los cinco policías le quitó la vida que todos dispararon pero no saben de cuál arma entonces por lo tanto dice son inocentes algo que no se necesita ser letrado en justicia o en impartir justicia nos duele nos duele el corazón nos duele la mente nos duele no sabemos cómo entender un caso de esta naturaleza que ellos dicen que dispararon pero como no se sabe quién individualizar la pena a la persona que disparó le digan que son inocentes mirarlos salir impunemente de un caso de esto da dolor y da decepción da ganas de irse de un país de este tipo de justicia que tenemos solamente eso es lo que les quería aclarar más o menos gracias Adrián Berta Luciana nos quedan cuatro minutos voy a ser rápida escuchando a la representación del estado de Honduras de mi país está clarísimo que hay dos Honduras ellos vienen de la Honduras de la burbuja y nosotros estamos en la Honduras donde todo sucede y se impone el abuso el desprecio por la vida y por la libertad Honduras no es muy grande en territorio y nosotras los casos porque el caso de Heidi el caso de Adrián es una mínima pero muy mínima expresión de los abusos de los excesos de la barbarie que ha cometido el estado de Honduras a través de sus agentes en todo el país si también cabe decir que en su mayoría las actuaciones que ejerce la policía cuando una mujer es detenida realmente es despreciable la poca ejemplar actuación que tiene los niveles de impunidad que se ha venido generando en el país son alarmantes nosotros no podemos hablar que existe y que va y que se va implementando un estado de derecho al contrario no tenemos estado de derecho hay un total abandono del estado el sistema de justicia ha colapsado hoy día hay dos acciones importantes en el país que es la audiencia inicial del caso Keila Martínez quienes llevamos la representación el COFADE y desde ya sabemos que hay una intencionalidad inclusive ya no solo de los perpetuadores de la violación y de la eliminación de la vida de Keila sino de todo el sistema que lo está protegiendo o sea lo protege a único imputado al único lo protege el ministerio de seguridad el ministerio de seguridad lo entrega porque le encuentra responsable pero a la vez le pone un cuerpo de abogados para que lo defienda y un bufete privado de los más cotizados y más onerosos en nuestro país y él nosotros no creemos que pueda tener en ningún momento condiciones para pagar un bufete tan caro luego en el en el en el propio poder judicial ya en el sistema de justicia han modificado la tipificación del delito así que no es el primer caso que se está llevando porque ya lo modificaron en el sistema de justicia y también tenemos el caso de guapinol pero igual hay un elemento que me parece que debemos colocarlo es que en Honduras hay presos políticos hay gente que estamos sacando al exilio es más hace una semana sacamos a la hermana de Keila Martínez fuera del país porque sus condiciones de de seguridad son eran más que eminentes no la sacamos fuera del país continuamos en esa tarea yo sí creo que nuestro país requiere de urgencia una intervención psicosocial masiva porque por un lado estamos las víctimas y los que acompañamos a las víctimas de los hechos recientes las víctimas del pasado y por otro lado está el estado perpetuador y agresor que niega cualquier tipo de acciones y eso convierte a un estado con niveles de patología impresionante que hace las cosas pero las niega y en ese círculo vicioso estamos cayendo en todos los casos que les estamos dando acompañamiento muchas gracias muchas gracias por su participación le doy la palabra ahora al estado de Honduras tiene la palabra por 11 minutos bueno la pregunta que refería de cuántos vacunados de trabajadores de salud hemos pues intervenido la verdad es que teníamos una meta de trabajadores de salud para vacunar 95 mil 351 sin embargo hemos llegado a 105 mil 221 dosis aplicadas a trabajadores de salud porque se encontraron aún más este otro tipo de trabajadores de salud tanto en públicas y no no públicas esto nos da una alegría porque también se pudo ver la disminución de las muertes en los trabajadores de salud muy significativamente después de la aplicación de sus vacunas lastimosamente han fallecido algunos trabajadores de salud antivacunas que nunca se pusieron vacunas pero si tenemos por lo menos dos fallecidos que si se aplicaron una vacuna y otro que se aplicaron dos vacunas pero que tienen una condición especial en su fallecimiento pero si que hemos visto realmente ese impacto del trabajador de salud luego de haberle ofrecido la vacuna y a pesar que internacionalmente pues hubo una se acaparó un buen porcentaje de vacunas y que nuestros países pues se vio bien limitado en ese acceso pero este hoy ya Honduras está aplicando la dosis de refuerzo ya empezaron en esta semana y y están consecutivamente vamos a ir vacunando para llegar al 100% de los vacunados de los trabajadores de salud como su derecho doctor si usted va a ampliar si no solo en relación a una pregunta relacionada con el acceso a las vacunas y las negociaciones en las compras bilaterales es importante reconocer que Honduras privilegió el mecanismo COVA para acceder a las vacunas de tal manera pues que hemos tenido varias cantidades de vacunas continuamente por lo tanto el proceso de vacunación en Honduras es permanente es evidente que en las negociaciones de compra hay unas cláusulas contractuales que los proveedores de las vacunas limitan acceso alguna información relacionada con los precios por la competitividad que todos reconocemos existe a la hora de adquirir vacunas porque estamos luchando por adquirir vacunas en relación a otros países que también están haciendo el mismo de tal manera que ese es un mecanismo interno que está en los elementos contractuales a la hora de comprar mi operación gracias quisiera ahondar a la proyección social que tuvimos apoyo la Secretaría de Salud en cuanto a la preparación de alimentos que se le llevaba a las familias hondureñas como bolsas solidarias con la participación de personas de guías de familia mejores familias y acompañados de las fuerzas armadas para ir a dejarle alimentos a aquellas familias que en un dado momento se vieron confinadas y esto pues da resultado de no haber llegado a esos 2.8 millones de contagiados y gracias a Dios no haber llegado a más de 80 mil muertos que se esperaban en Honduras y que todo el mundo pues mencionaba que se iban a ver en los parques y afuera de los hospitales y eso pues gracias a Dios no lo podemos ver por todas esas acciones Gracias, muy buenos días Secretaría de Seguridad consideramos que es importante que yo no reconocer que está claro de que durante esta situación inédita por una parte las dificultades y los desafíos que ha tenido como Estado no ha dejado por fuera a los cuerpos de seguridad de todos los países del mundo en consecuencia nosotros no ha correspondido solamente la atención y el cumplimiento de las medidas para evitar la propagación del virus sino que también el mantenimiento de los recursos públicos y todas aquellas funciones que son propias de la propiedad con la norma de cumplimiento estricto de parte de la fuerza pública porque en consecuencia consideramos que justo el momento de repente para reconstruir el esfuerzo de los hombres y mujeres que conforman las medidas y que de buena manera y que fieles al servicio judicial han hecho un mayor esfuerzo para poder contribuir a estas medidas de Estado pero la parte de ello es también mencionar que no es una política institucional permitir que los miembros de la de la de la por el contrario son un de fuerzas abiertas de una cooperación constante y una colaboración efectiva con el ente o el rector del Estado del Ministerio Público para perseguir a aquellos miembros de la policía que se meten en la U.S. Y estos han sido los casos que se han mencionado y dejamos claro hoy que toda la información y todos los requerimientos que hayan que se han cumplido sin embargo hay que mencionar que también se ha creado la dirección de investigación del Instituto de Diputación de la Universidad de Japón que es la instancia administrativa a la cual poder acudir cualquier persona que haya sido objeto de una multa judicial importante también reiterar nuestra solidaridad con la empatía también con las personas que hoy nos acompañan en el caso de hoy y de Haití mencionarles que estamos de costumbre en toda la disposición de poder para poder reducir responsabilidad en el caso de que aquellos agentes de policía hayan cometido un desacierto y como ya mencionamos no es una multidimensional por el contrario por el contrario como los más mayormente interesados en que este tipo de conductas se corría y que el proceso de reforma policial no sufra ninguna amenaza porque el estado de altura le ha aportado a reformar a la policía nacional y hace un esfuerzo enorme y consideramos que ha habido una batalla y solamente en el caso de la policía de la policía de la policía honorables comisionados solo para aclarar que en el periodo de pandemia nunca se cerraron los tribunales siempre estuvieron abiertos los tribunales de lo penal al igual que la sala constitucional para los recursos de amparo había el corpus y las fiscalías especiales del ministerio público como lo ha expuesto la representación del estado nos hemos referido puntualmente al tema para el que estuvimos convocados y con el mayor de los gustos vamos a a enviarles los informes pertinentes que se han solicitado para clarificar las muchas preguntas que nos han hecho durante esta audiencia y que por el tiempo nos podemos exponerlos decirles que se realizan esfuerzos para garantizar la equidad y universalidad de la salud y contar con un sistema de salud pública sólido capaz de dar respuesta a los efectos que han causado la pandemia en la humanidad sin discriminación con atención a los grupos en estado de vulnerabilidad en este contexto se ha puesto a prueba la capacidad tanto estatal como de los mecanismos internacionales y regionales para hacer realidad la protección y garantía de los derechos humanos se valora la cooperación de los órganos internacionales de derechos humanos para asesorar a los estados en la promoción de las políticas públicas con enfoque en derechos humanos siendo la persona el fin supremo de la sociedad y del estado el estado reitera su apertura para continuar manteniendo el diálogo constructivo con la CID que nos permita trabajar de manera conjunta para mejorar la situación de los derechos humanos en Honduras finalmente es oportuno destacar que el estado de Honduras recientemente y por primera vez integra el consejo de derechos humanos de las naciones unidas periodo 2020 2022 2024 lo cual representa una oportunidad valiosa para dar un efectivo seguimiento a la promoción y protección de los derechos humanos no sin antes concluyo lamentar las situaciones que se han expresado aquí contra algunas personas con ciudadanas hondureñas y expresar nuestro compromiso para que estos hechos se esclarezcan y que realmente se aplique la justicia tenemos informes del ministerio público y del poder judicial que nos llegaron de último momento y que nosotros se los haremos saber para que ustedes puedan verificar las acciones que realmente se están realizando sabemos que tenemos muchísimos por hacer pero tenemos la voluntad de continuar en pro de los derechos humanos muchísimas gracias muchas gracias vamos llegando al final de esta audiencia quiero agradecer en primer lugar la presencia de cada uno cada una de ustedes sabiendo además que nos van a enviar por escrito la información requerida y además cualquier otra información que consigne que puede complementar lo que se ha dicho en esta audiencia quiero agradecer en primer lugar a la representación del Estado por su presencia quiero agradecer además que haya podido trabajar y nos haya dado información sobre los cambios y la coordinación que está haciendo con la cooperación tanto con Naciones Unidas y también con la comisión hay muchos temas que quedaron pendientes el título de esta audiencia era situación de los derechos humanos en la pandemia entiendo que el Estado priorizó esta respuesta ante la pandemia pero hay algunos temas pendientes que sé que podrán luego informarnos y que nos preocupan sobre el tema de mecanismos de investigación violencia sexual y demás agradezco sin embargo que hayan estado aquí como lo he dicho ya quiero agradecer además a las organizaciones como siempre lo decimos desde la comisión interamericana no solo por su presencia hoy sino por su trabajo constante en la visibilización el monitoreo en las situaciones de derechos humanos agradezco a la representante Isabel Alvaladez con Naciones Unidas por su presencia y también por su trabajo constante y de manera particular me quiero dirigir a Adriana Argueta y a Heidi Amaya no solo agradeciéndoles el estar aquí sino desde la comisión interamericana de cada uno de nosotros de cada uno del equipo nuestra mayor solidaridad por los hechos sufridos y continuaremos monitoreando estos hechos acompañándoles y sepan que la comisión interamericana como siempre los ha dicho es la voz de los derechos humanos independientemente de cada estado de cada país de cada región la comisión les agradece esta contribución enorme que están haciendo por la verdad la justicia y la reparación declaro cerrada esta audiencia que tengan muy buenas tardes muchas gracias hasta luego gracias